¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Fútbol Sin Pendientes, yo soy Laura Huerta, otra vez desde mi trinchera, como todos deberíamos estarlo, y obviamente con las medidas de precaución adecuadas, grabando sola, sin nadie más, aquí cuidándome, todo bien. Ustedes y yo tenemos mucha información que darles, bastante interesante, si bien no hay torneo, hay que retomar las noticias que se han venido dando a lo largo de esta cuarentena. Así que, pues, no se muevan, porque comenzamos. Por si fuera poco, el COVID-19 ha constipado la mayoría de las actividades en nuestro país y en potencias mundiales que han desistido de muchas de las actividades masivas, esto como manera preventiva contra contagios y que pueden en un futuro ser incontrolables. Y es que no es para menos, la enfermedad ha infectado a más de mil personas en nuestro país, cobrando la vida de 60 hasta ahora y amenaza con saturar nuestro sistema de salud. Para empeorar más las cosas, se esparció un rumor de una baja del sueldo del 50% debido a esta contingencia. Si de por sí los sueldos en la liga son para reírse por la pena que da, esta acción voluntaria aplicada por los dueños de la liga está completamente fuera de lugar y de proporción. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Si Messi y Ronaldo aceptaron rebajar su sueldo para donar a esta causa sanitaria, ¿qué nos preocupa hoy en día? ¿Por qué las mujeres mexicanas no deberían de hacerlo? Claro, ¿no? ¿Por qué no? Pues déjenme explicarles que la diferencia está en los millones de euros masculinos y que apenas son de escasos los miles de dólares que percibe al año una jugadora de la liga femenil. Millones contra miles. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, ahora les voy a explicar una cosa. Vámonos a las cifras. Al año una jugadora de la liga femenil al año percibe únicamente la holgada y la honorable cantidad de 2.184 dólares al año que equivale a 54.000 pesos mexicanos. Para aventar al cielo. Bueno, si alguien de nuestras chicas quiere conseguirse una casa de Infonavit en este momento, comparado con la liga francesa femenil, es totalmente una burla, ya que las francesas perciben 1.949.109 pesos haciendo la transferencia. Obviamente de euros a pesos. En los medios locales, las últimas noticias están paralizadas. En el desenlace histórico de si el Cruz Azul va a ser campeón por la pandemia o no. Háganme ustedes el favor. Pero, en fin. Para que no nos enojemos tanto acá, les cuento que las encargadas de hablar con la verdad y hasta con ciertos fundamentos para argumentar fueron Alejandría Godínez y Paola López, ambas elementos de la escuadra Tusa, que mediante Twitter mostraron su malestar ante tal decisión. Pues cómo no. Sí saben los clubes que, con lo que percibimos normalmente, la mayoría de las jugadoras no nos alcanzamos ni a sostener un mes, con el 50% no creo que se pueda sostener este nuevo estilo de vida de un futbolista profesional en cuarentena. Esto lo expresó Godínez en su cuenta personal de Twitter. Paola López, por su parte, mencionó un factor indispensable para cuestionar la medida tomada por las autoridades y ese fue que la liga femenil no representa un negocio lucro. Aspecto que, si ya de por sí nos bajonea como mujeres y aficionados de esta liga, verlo ahora como una medida preventiva resulta una de las tantas contradicciones por parte de dueños y demás. ¿Qué es lo que puede pasar en un futuro ante esta medida? Nada más la búsqueda de nuevas opciones laborales por parte de algunas, algunas jugadoras. Ya que bien podrían buscar una nueva opción de trabajo donde no se les descuente un salario con el que apenas pueden subsistir. Sabemos todos que esta emergencia global también depende de esfuerzos tales como desistir de un sueldo. Pero si tomamos en cuenta a las ramas del fútbol y los países que lo desempeñan, las mujeres mexicanas son las más vulnerables puesto que no tienen una carrera futbolística holgada como las de un Keylor Navas o un Zlatan Ibrahimovic como para pagar hasta las perlas de la reina y decir, bájenme el sueldo, no hay bronca, no hay pex. Esperemos que el desenlace de esta historia sea el más adecuado para todos y el presupuesto despojado de los sueldos se done y se compruebe con las autoridades competentes para llevar a un buen lugar este dinero y sirva como respiro ante una época donde nuestro pueblo debe estar unido y precavido ante el panorama de esta adversidad. Así que no me queda más que decirte, decirles a todos los que nos ven y tú, ustedes, ya se lavan las manos no importa, vayan aquí los tupero porque voy a continuar con algo chusco. El tiempo de aislamiento social nos está sirviendo entre tantas cosas para hacer proyectos que teníamos en mente a terminar de leer esas cartas de amor de nuestros ex y tal vez también para empezar a tocar un nuevo instrumento o por qué no, para pelearte con tu jefa sobre quién va a apagar la luz de la cocina antes de dormir. ¿No? Bueno, para Raúl Urbañanos también le sobró tiempo pero para ser un oso del tamaño del Estadio de León entrevistó a Eva Espejo, directora técnica del Pachuca y la confundió con la técnica del Necaxa y no se retractó por la equivocación o no se quiso dar cuenta en su publicación en Twitter dejó el terrible error que fue objeto de risas y comentarios desafortunados. No fuera el gol de León porque ahí no se equivoca. Sí, fuerte. Bueno amigos, eso fue todo por hoy en Fútbol Sin Pendientes no olviden seguirnos en nuestras redes sociales ahora más que nunca porque ahí vamos a estar dando mucha información estaremos ahí haciendo nuestros en vivos sobre todo en Instagram cosa que también le quiero agradecer a Sharon Barba que estuvo en un en vivo con nosotros en la semana y pues la verdad estuvo muy bueno. Ustedes comenten el video díganos o escríbanos a nuestras redes sociales con qué otra jugadora les gustaría que hiciéramos un en vivo y a ver, a ver si nos da cátedra y nos da chance ahí de poder platicar con ella. Ustedes y yo nos vemos la siguiente semana no sin antes recordarles que no salgan de sus casas por favor lávense las manos todas las veces que sean necesarias cubrirse con el antebrazo a la altura del codo si vas a estornudar si vas a toser o vas a soltar algún fluido de tu boca y pues usar gel antibacterial y salir únicamente a lo indispensable que es comida comida y más comida así que por favor no se desolviden ustedes y yo nos vemos la próxima semana como ya les dije no sin antes decirles que el fútbol es sin pendientes lo que dropdownan Para ver si hay más ni una pareja pero por favor por favor comentéis hasta con gusto es si que Pinahn wood para la la